de david copperfield ó el sobrino de mi tia de charles dickens caigo en desgracia qué triste estaba al entrar en mi cuarto mientras subía las escaleras oía el perro que ladraba á mi lado me senté triste y solitario cruzando mis manos encima de mis rodillas y entregándome á mis sueños de una en otra idea inspeccioné el cuarto que me parecía tan triste como lo estaba yo examiné su forma las vigas del techo los amamarrachados colores de los vidrios y un aguamanil que tenía un aire tan desgraciado sobre sus pies que se tambaleaban que me recordó la quejombrosa mistress goodmidge bajo el influjo de sus penas de la viudez en fin me ocupé de emilia de quien empezaba á sentirme perdidamente enamorado preguntándome por qué habían tenido la crueldad de separarme de ella de ella que sin duda me echaba de menos que me mostraba más interés que ninguna otra persona en este mundo ó al menos en esta casa á donde no sé por qué había vuelto esta reflexión me afligió tanto y me hizo derramar tantas lágrimas que mis pobres ojos acabaron por cerrarse y me dormí despertóme la voz de una persona que decía hele aquí y el que hablaba descubría mi cabeza que se abrasaba mi madre y peggoty estaban á la cabecera de mi cama david exclamó mi madre qué te pasa pareció me extraño que me dirigiese semejante pregunta nada le respondí y volví la cabeza para ocultar mis labios cuyo temblor le respondía con más verdad david continuó mi madre hijo mío me llamaba hijo mío ninguna frase me hubiera conmovido tanto como esta me tapé con las sábanas para ocultarle mis lágrimas y mi mano al estrechar la suya la rechazó cuando quiso cogerme en sus brazos vos tenéis la culpa de todo esto peggoty dijo mi madre sois una criatura cruel habéis sido vos no me cabe la menor duda no os remuerde la conciencia al prevenir contra mí a mi propio hijo y contra una persona que me es querida la pobre peggoty alzando al cielo la vista y cruzando sus manos se contentó respondiendo esta especie de paráfrasis de plegaria que dios os lo perdone mistress copperfield y ojalá no repitáis nunca lo que acabáis de decir ay para volverme loca exclamó mi madre y esto en mi luna de miel cuando mi más mortal enemigo me acordaría una prórroga se me figura que mi enemigo más encarnizado no me envidiaría algunos días de calma y felicidad david eres una criatura sin corazón y tú peggoty eres una malvada ah dios mío continuó dirigiéndose tan pronto á uno como á otro con su impaciencia de niña mimada qué mundo tan triste y en qué momento cuando una esperaba hallarle lo más agradable posible sentí el contacto de una mano que reconocí no ser la de mi madre ni la de peggoty y para librarme me escurrí fuera de la cama era la mano de mr murston y me cogió del brazo diciéndome qué ocurre clara amor mío habéis olvidado carácter querida mía lo siento mi querido eduardo respondió mi madre me había prometido cumplir lo acordado pero son tantos mis disgustos tan pronto clara esa confesión hace daño digo que es bien triste que en este momento traten de enojarme añadió mi madre haciendo un gesto no es verdad le atrajo hacia ella le besó en la frente y le dijo algunas palabras al oído al ver á mi madre que se apoyaba en su hombro comprendí como pudiera comprenderlo en este instante que era capaz de plegar aquella naturaleza débil á todas sus voluntades bajad á la sala querida mía le dijo mr murston david y yo iremos á vuestro encuentro y vos amiga mía continuó fijando una mirada sombría en peggoty así que no pudo verle mi madre despedida por él con un saludo y vos sabéis cómo se llama vuestra ama lo sé puesto que hace mucho tiempo que es mi señora respondió peggoty verdad es dijo pero se me ha figurado oir al subir la escalera que le dabais un nombre que no es el suyo recordad que el que lleva hora es el mío peggoty me miró con aire entrecortado en seguida hizo un saludo y salió sin replicar pensando piadosamente según supongo que hallarían que estaba de más y que no tenía excusa ninguna para quedarse así que nos vimos solos mr murston tomó asiento me colocó delante de sí y clavó sus ojos en los míos experimentaba una verdadera fascinación y al recordar lo que cuento aun creo oir los latidos de mi corazón david me dijo mr murston qué piensas que hago cuando tengo que habermelas con un perro ó con un caballo voluntariosos no sé los castigo había respondido á media voz con una verdadera opresión en el pecho me sentí mucho más oprimido aun al guardar silencio mr murston continuó por más que se ensoberbezca y encabrite me digo á mí mismo le domaré y aun cuando fuese necesario sacarle hasta la última gota de sangre á latigazos y espolazos conseguiría mi objeto has llorado según creo confiésalo en aquel momento si me hubiera preguntado veinte veces la misma cosa zurrándome otras tantas creo que mi corazón de niño se hubiese roto antes de querer convenir con él para ser un niño eres demasiado despejado añadió con aquella sonrisita que le era peculiar y veo que me has comprendido alza la vista y baja conmigo enseñóme con la mano el aguamanil que he comparado á mistress goodmidge y me hizo señas para que le obedeciera no dudaba ni un momento que á su vez no me hubiera deshecho sin el menor remordimiento á haber resistido bajamos juntos con mi mano apoyado en su brazo y al entrar en la sala le dijo á mi madre clara amiga mía espero que no os darán más disgustos no tardaremos en haber corregido la gentecilla caprichosa pongo á dios por testigo que hubiera podido corregirme para siempre que tal vez me hubiera vuelto otro á oir en aquella circunstancia una palabra de bondad sí una palabra de aliento y confianza una palabra de compasión sobre mi ignorancia de niño que me asegurase que yo era un amigo que llegaba á casa y que era siempre la misma casa para mí esa palabra hubiera podido inspirarme hacia él la abnegación de corazón en vez de una obediencia hipócrita el respeto al menos en vez del odio me pareció que mi madre padecía al verme á su lado tan asombrado tan poco cariñoso y que cuando me escurría hasta una silla me seguía con miradas aún más inquietas notando quizás que no había la misma libertad en mis movimientos de niño pero no se pronunció aquella palabra por más que fuese el momento comimos juntos los tres mr murston parecía muy rendido con mi madre y confieso que semejante observación no hizo que le cobrase más afecto mi madre también parecía muy contenta a su lado supe por la conversación que aquella noche esperaban una hermana mayor de mr murston que venía á vivir á casa no sé si fué entonces ó más tarde cuando supe que el hermano y la hermana tenían parte en una taberna de londres poco importa que hable de ello aquí ó en otro lado después de comer mientras que sentado al lado de la lumbre meditaba escaparme para ir á reunirme con peggoty sin atreverme á hacerlo sin embargo temiendo ofender al dueño de la casa mr murston oyó el ruido de un coche que se detuvo á la puerta de la verja levantóse para salir al encuentro de la persona que llegaba mi madre le siguió lo mismo que yo aunque con cierta timidez al llegar al umbral de la puerta de la sala volvióse de repente y estrechándome en sus brazos me besó con todo el amor maternal y me dijo en voz baja que quisiera á mi nuevo padre y fuera obediente todo esto fué hecho en un abrir y cerrar de ojos como si obrase mal luego alargándome su mano por detrás tuvo estrechada la mía hasta el punto del jardín donde se hallaba mr murston allí me abandonó para darle el brazo la persona que llegaba era miss murston mujer de aspecto sombrío tan morena como su hermano a quien se parecía muchísimo hasta en el metal de la voz con unas cejas muy pobladas que se reunían por encima de su nariz de ave de rapiña como si privada por su sexo del privilegio de gastar bigotes hubiese querido resarcirse de aquel modo bajo del coche trayendo dos cajas sólidas en cuya tapa se leían las iniciales de su nombre formadas con clavos dorados para pagar al cochero sacó el dinero de un bolsillo de acero que llevaba en un verdadero saco de calabocero que colgaba de su cintura sujeto con una gran cadena cerrándose mercet á una media luna provista de dientes de hierro jamás había visto una mujer más metálica en su conjunto que miss condujéronla á la sala con todas las consideraciones hijas de un interés cordial y mi madre la recibió allí debidamente como á una hermana á quien estaba dispuesta á querer allí reparó en mí y preguntó cuñada es este vuestro hijo sí respondió mi madre en general replicó miss murston no me gustan los chiquillos cómo estás hijo mío bien gracias y vos señora alentado así respondí con una cortesía tan fría que miss murston me juzgó en dos palabras diciendo no tiene buenos modales una vez que hubo pronunciado semejante sentencia con voz muy clara suplicó que le enseñasen su cuarto cuarto que desde entonces fué para mí como un lugar de terror en donde jamás quedaron abiertos aquellos dos cajones de que he hablado antes dos ó tres veces movióme la curiosidad a mirar por la cerradura bien entendido cuando no estaba ella dentro y descubrí una porción de agujas de acero para hacer crochet que erizaban el espejo y servían para el tocado de miss fácil me fué comprender que venía a sentar sus reales para siempre a la mañana siguiente empezó á ayudar á mi madre en los caceres domésticos yendo y viniendo de la cocina á la despensa arreglándolo todo cambiándolo todo de puesto la primera manía digna de notar que observé en miss murston fué la continua sospecha de que la criada ocultaba un hombre en algún lado bajo el influjo de semejante ilusión iba á la hora menos pensada á registrar el sótano del carbón y no habría nunca cierto gran armario oscuro sin cerrarlo en seguida creyendo que había en fin sorprendido á aquel á quien buscaba por más que miss murston no tuviese nada de aéreo participaba de la alondra en lo de levantarse al romper el día y estaba de pie antes que todos los demás de la casa siempre ocupada en buscar el hombre escondido peggoty pretendía que dormía con un ojo abierto el primer día que se instaló se colgó de la campanilla al mismo tiempo que cantaba el gallo cuando bajó mi madre para almorzar y preparar el té miss murston le dió una palmadita en el carrillo su caricia de costumbre diciendo mi querida clara bien sabéis que he venido aquí para evitaros todo trabajo si eso puede ser sois muy linda y pizpireta mi madre se puso encendida pero se sonrió más satisfecha que no enfadada de aquel cumplimiento para que os cuidéis de un cargo que yo puedo llenar haced el favor de darme todas las llaves querida mía desde entonces miss murston guardó todas las llaves en su saco de calabocero durante el día y bajo la almohada por la noche mi madre no se ocupaba de nada absolutamente sin embargo antes de dejarse arrebatar así toda autoridad protestó enérgicamente una noche que miss murston había expuesto á su hermano cierto plan doméstigo que obtuvo su aprobación mi madre se echó á llorar de pronto y dijo que bien podía habérsela consultado clara dijo mi mr murston severamente me llenais de asombro ah exclamó mi madre eduardo os asombrais porque muestro firmeza pero en mi lugar qué haríais vos la entereza he ahí la gran virtud que era el caballo de batalla de miss murston y de su hermano comprendía mas fácilmente que no me hubiera sido explicarlo que la entereza para ellos no era ni mas ni menos que la tiranía pues llamaban entereza a cierto humor infernal tan sombrío como arrogante combínose perfectamente entre ellos que mr murston tenía carácter verdad es que nadie tenía más carácter en el mundo que mr murston ó mejor dicho nadie podía poseer esa cualidad pues todo el mundo tenía que doblegarse ante él su hermana era una excepción podía tener carácter relativamente pero un carácter inferior y debiendo siempre ceder ante la voluntad de su hermano mi madre era una segunda excepción podía y debía tener carácter pero únicamente para sostener el de los otros dos y creer que no existía en el mundo otra voluntad que la de ellos triste es que en mi casa se aventuró a decir mi madre mi casa repitió mr murston clara quiero decir nuestra casa tartamudeó mi madre asustada espero que comprendeis lo que quiero decir eduardo triste es que en vuestra casa no pueda decir ni una palabra acerca de las cosas domésticas antes de nuestro casamiento se me figura que no lo hacía tan mal es preciso que os presente un testigo que lo confirme añadió sollozando preguntad á peggoty si no salía airosa cuando me proponía algo eduardo eduardo añadió miss murston esto tiene que acabar mañana me marcharé juana murston respondió su hermano callad os atreveis á decir que no conocéis mi carácter seguramente replicó entonces mi madre llorando á lágrima viva y ya subyugada no deseo que nadie se vaya no os pido mucho pues soy razonable me bastará con que se me consulte alguna que otra vez estoy agradecida á cualquier persona que me ayude y me bastará con que se me consulte de cuando en cuando por la forma hubo un tiempo en que parecisteis sumamente halagado de mi inexperiencia eduardo al menos así me lo decíais pero os habéis vuelto bien severo como si lo que otra vez os complacía tanto ahora os disgustara eduardo repitió miss murston quiero que se concluya todo esto mañana me voy entonces su hermano añadió con voz de trueno juana murston quereis callaros cómo os atrevéis miss murston echó mano al pañuelo y se lo llevó á los ojos clara prosiguió mr murston dirigiéndose á mi madre me asombráis me volvéis el juicio sí tenía por una gran felicidad el casarme con una joven sencilla y sin experiencia formar su carácter y comunicarle algo del carácter y decisión que necesitaba pero cuando juana murston es lo suficientemente buena que acude en mi socorro para esto y al mismo tiempo para llenar las funciones equivalentes á las de un ama de llaves cuando en premio de su amabilidad recibe tal pago por compasion eduardo exclamó mi madre no me acuseis de ingratitud no no lo soy nadie me ha echado nunca en cara semejante cosa puedo tener defectos pero nunca ese por favor amigo mío pero mr murston no se dejaba interrumpir así y cuando mi madre se calló él continuó su frase cuando juana murston repito se ve tan indignamente tratada mis afectos se tibian y alteran extraordinariamente no no digas eso amigo mío exclamó mi madre con tono de súplica eduardo por compasion no puedo oir semejante cosa sé que soy afectuosa no lo diría no estar cierta de serlo preguntad á peggoty y veréis como os dice que soy afectuosa clara replicó mr murston ninguna debilidad lograría producir el menor efecto sobre mi perdéis vuestro tiempo clara seamos buenos amigos dijo mi madre no podría vivir si se me tratara con frialdad bien sé que tengo muchos defectos y os agradeceré eduardo que con vuestra bondad de corazón tratéis de corregirme los juana accedo a todo la sola idea de vuestra partida me desolaría mi madre estaba sumamente afectada para poder continuar juana murston le dijo su hermano entre nosotros nunca ha surgido una palabra más alta que otra yo no tengo la culpa del escándalo de esta noche pues me he visto arrastrado bien á mi pesar tratemos de olvidarlo y como todas estas explicaciones añadió después de tan magníficas frases no son paradadas delante de un niño david ve á acostarte me faltó tiempo para tomar la puerta y apenas si pude dar con ella pues las lágrimas empañaban mis ojos mi madre era muy desgraciada según mi opinión retiréme pues á tientas y así subí en medio de la oscuridad más profunda hasta llegar á mi cuarto no teniendo el valor suficiente de ir á dar las buenas noches á peggoty ni pedirla una luz cuando ella vino al cabo de dos horas á ver si estaba acostado me desperté fácilmente al ruido de sus pasos y supe por ella que mi madre había ido á acostarse en un triste estado dejando á solas á mr murston y á su hermana a la mañana siguiente bajé un poco más temprano que de costumbre y me detuve á la puerta de la sala al oir la voz de mi madre imploraba humildemente el perdón de miss murston y lo obtenía así es que tuvo lugar una perfecta reconciliación a partir de aquel día mi madre se cuidó muy bien de no emitir opinión alguna sobre nada sin llamar antes á miss murston o de informarse subrepticiamente de su opinión respecto al particular no vi nunca á miss murston cuando estaba de mal humor esta era su única debilidad llevar la mano á su saco como si fuera á tomar algunas llaves y ofrecer su devolución á mi madre sin que ésta no experimentase un terror muy grande el sombrío tinte del carácter de los murston se manifestaba hasta en la religión que era tan austera como inflexible más tarde me figuré que miss murston se complacía en hallar allí otra nueva fuente de entereza sea lo que quiera recuerdo perfectamente las caras tristes con que íbamos á la iglesia que no tardó en cambiar de aspecto á mis ojos mi memoria me traza vivamente el regreso del temido domingo me veo yo el primero entrando en el antiguo banco de la familia como un cautivo á quien conducirían á un trabajo de presidiario detrás de mí viene miss murston ataviada con un vestido de terciopelo negro que parece cortado de la colgadura de un catafalco a ella sigue mi madre y tras ésta su marido miss murston murmura en voz alta las plegarias y marca con preferencia en las amenazas que el libro santo dirige á los pecadores miserables pecadores repite volviendo sus ojos alrededor como si apostrofase á los asistentes entre ella y su hermano apenas si mi madre se atreve á mover los labios no perdiendo ni siquiera una de las terribles palabras que uno y otra pronuncian á cada lado como un trueno sordo a veces reflexiono y tiemblo preguntándome quién tendrá razón entre nuestro vicario anciano pastor indulgente y mr murston y su hermana es posible que en el cielo sólo haya ángeles exterminadores pero si alzo un dedo ó se contrae alguno de los músculos de mi rostro miss murston me llama á la inmovilidad pegándome algunos golpes con su devocionario en fin así que se acaba el servicio emprendemos el camino á casa veo algunos de nuestros vecinos que nos miran á mi madre y a mí y murmuran en voz baja mr murston lleva del brazo á su hermana y á mi madre yo les sigo y noto que mi madre no tiene la misma ligereza que antes en el modo de andar los años harán mella en su hermosura alguna vez se habló algo de enviarme al colegio los primeros que emitieron esta idea fueron mr murston y su hermana y por consiguiente mi madre fué de su opinión sin embargo nada se resolvió respecto a este particular y continué mis estudios en casa nunca podré olvidar mis lecciones mi madre las presidía nominalmente aunque mr murston lo hacía realmente y su hermana y entre ambos siempre hallaban ocasión para dar á mi madre alguna lección de aquella tan decantada entereza veneno roedor de su vida y de la mía se me figura que si me guardaban a su lado era con este objeto aprendí con facilidad las letras del alfabeto sobre todo la o la q y la s sus caprichosas y misteriosas formas no me inspiran ninguna repugnancia al contrario marché todo derecho como por medio de flores hasta llegar al libro en que leía á peggoty la historia de los cocodrilos animado siempre por la sonrisa y dulce voz de mi madre pero las lecciones solemnes que sucedieron á estas me vienen á la memoria como un fúnebre sudario de mi felicidad infantil como una monótona y cruel carga de cada día lecciones largas numerosas difíciles la mayor parte ininteligibles así para mi pobre madre como para mí voy á tratar de referir una de aquellas torturas cotidianas entraba en la salita después del almuerzo con mis libros un cuaderno de ejercicios y una pizarra mi madre estaba sentada á su pupitre sin embargo no tan cerca como mr murston que ocupa su sillón en el hueco de una ventana y parece ensimismado en la lectura ni tampoco como miss murston que al lado de mi madre ensarta cuentas de avalorios la presencia de estos dos personajes ejerce en mi tal influencia que las palabras que tanto trabajo me cuestan aprender de memoria se me olvidan unas tras otras entrego a mi madre un primer volumen quizás una gramática o una historia o geografía repaso por última vez la página para refrescar la memoria y me pongo á recitar á escape pero no tarda en escaparseme una palabra mr murston levanta la cabeza salto otra palabra miss murston me mira me pongo colorado me olvido de una frase entera y me paro se me figura que mi madre me enseñaría la palabra si se atreviese pero no se atreve y dice con amabilidad ah david david clara dice mr murston sed severa con ese niño no digais david david eso es una niñería sabe ó no sabe su lección no la sabe exclama miss murston que interviene solemnemente temo mucho que no la sepa dice mi madre por consiguiente clara responde miss murston devolvedle el libro para que la aprenda ciertamente que sí dice mi madre eso mismo iba á hacer mi querida juana vamos david repásala y trata de no ser torpe obedezco á la primera cláusula de la amonestación repasándola aun una vez más pero no soy lo bastante feliz para satisfacer á la segunda pues soy muy estúpido por esta vez me paro antes de llegar al punto donde me paré la primera y trato de reflexionar pero reflexionar en la lección me es imposible pienso cuántas serán las mallas del gorro de miss murston en lo que le habrá costado su vestido o en cualquier otro problema que no me importa mr murston deja escapar una señal de impaciencia que aguardaba hacía mucho tiempo miss murston repite la señal de su hermano mi madre los mira con aire avergonzado y sumiso cierra el libro lo pone á un lado para volver á cogerlo después como un rezagado á continuación de las lecciones atrasadas pero hay estas lecciones atrasadas no tardan en acumularse y de qué modo mi estupidez aumenta en proporción yo pierdo la idea de cómo podré salir de allí y me abandono á mi suerte verdaderamente es un espectáculo muy triste el ver la mirada de desolación que cambio con mi madre en medio de mis tropezones pero el resultado más horrible de estas lecciones es cuando mi madre creyendo que nadie la observa trata de apuntarme con la punta de los labios la palabra que me pone en el aprieto entonces miss murston que la espía exclama con su voz más grave clara mi madre se estremece se pone colorada y trata de sonreir mr murston se levanta de su butaca coge el libro me lo tira á la cabeza ó me pega un par de pescozones y cogiéndome por un brazo me planta á la puerta una vez acabadas las lecciones lo peor de todo se presenta bajo la forma de una regla de aritmética es una regla inventada en honor mío y que mr murston me dirige así verbalmente si voy á casa de un quesero y compro cinco mil quesos de glocester á nueve sueldos cada uno cuánto importarán todos al oir esta pregunta veo á miss murston irradiando de felicidad por más que sueño con sus quesos no averiguo la cantidad total como llega la hora de comer sin resultado alguno me castigan á pan seco y quedo en penitencia durante toda la noche estas eran las crudas pruebas de mis horas de estudio se me figura sin embargo que hubiera salido adelante sin los murston pero ejercían sobre mí el influjo que dos serpientes ejercerían sobre un pobre pajarillo el día en que conseguía dar mis lecciones tal cual no por eso ganaba más que mi comida pues miss murston no podía sufrir la idea de verme mano sobre mano si tenía la imprudencia de manifestar que había acabado mi trabajo llamaba la atención sobre mí diciendo clara no hay nada como el trabajo dad algo que hacer á vuestro hijo mr murston llegaba entonces á propósito para hallar un nuevo problema no hay para qué hablar de mis diversiones durante las horas de recreo con los demás chicos pues esto sucedía raramente porque según la sombría teología de los murston todos los muchachos no eran ni más ni menos que un enjambre de reptiles como si el mismo jesús no hubiera sido niño y no podían menos de corromperse unos con otros semejante educación que duró seis meses poco más ó menos debía naturalmente darme un carácter más sombrío y apagar en mí poco á poco las dotes intelectuales a esto contribuía no poco el ver yo cómo insensiblemente perdía el cariño de mi madre creo que me hubiera vuelto completamente estúpido á no ser por esta circunstancia mi padre había dejado algunos libros en un cuarto contiguo al mío en el piso segundo de la casa y á donde nadie iba á turbar el reposo de aquel cuarto salieron uno después de otro para hacerme compañía roderick random peregrin pickle humphry clinker tom johns el vicario de backfield don quijote gil blas y robinson crusoe gloriosa familia tuvieron alerta mi imaginación y me revelaron otro mundo que el que habitaba reciban la expresión de mi agradecimiento lo mismo que las mil y una noches y los cuentos de los genios no me causaron daño alguno pues el mal que algunos de ellos pudieran haberme producido no podía alcanzarme en mi inocencia apenas si puedo explicarme hoy cómo tuve tiempo para leer todos aquellos libros en medio de mis odiosas lecciones pero los leí y para consolarme de mis desgracias grandes para mí me identifiqué con mis héroes favoritos transformando todos aquellos que inspiraban antipatía en mr musdon y su hermana fui durante toda una semana un tom johns un tom johns niño criatura inocente y durante todo un mes roderick random no me acuerdo en qué libro lo vi pero el caso es que me interesé por un bravo capitán de marina y sus aventuras y cambiándome por él y armado con una caja de hoja lata recorrí mil veces toda nuestra casa de arriba abajo desafiando á los salvajes que me quisieran prender el capitán no hizo jamás traición á la dignidad de su grado por mas que le calentaran las orejas con la gramática latina contra todas las gramáticas del mundo saboreé así las más consoladoras ilusiones sentado en mi cama embebido en mis libros sin fijarme en los gritos de los demás muchachos del pueblo que jugaban debajo de mis balcones asociaba de aquel modo los lugares que me rodeaban á aquellas imaginarias aventuras cuantas veces no vi á tom pips subirse hasta el campanario como si hubiera sido sobre el mástil de su navío y astrap pararse á la puerta de nuestro jardín con su cartapacio al hombro sabía positivamente que aquel comodoro trunion tenía su club con peregrin pickle en una sala de la taberna donde se reunían los aldeanos de nuestro pueblo el lector comprenderá ahora tan bien como yo qué carácter debía yo tener en el momento del episodio de la historia que voy á contarle una mañana al entrar en la sala con mis libros noté la fisonomía inquieta de mi madre y la severa de miss mouston mientras que mr eduardo ataba alguna cosa alrededor de su bastón bastón elástico y delgado que dejó de arreglar para empezar á hacer con él el molinete os repito clara dijo mr murston que me han azotado más de una vez ciertamente dijo miss murston lo creo querida juana tartamudeó mi madre pero creéis que le sentaría bien á eduardo y pensáis que me ha hecho mal clara preguntó mr murston con gravedad ese es el punto de la cuestión dijo su hermana sí tenéis razón mi querida juana replicó mi madre y no volvió á añadir ni una palabra sospechaba que yo era parte interesada de este diálogo y traté de asegurarme mirando á mr murston que me miró en aquel momento david me dijo hoy tienes que aplicarte más que de costumbre al hablar agitó de nuevo su bastón acabó de atar el apéndice de que he hablado le dejó apoyado contra su butaca echándome una ojeada significativa y cogió el libro había motivo más que suficiente para despertar ciertas memorias perezosas pero no la mía pues entonces sentí que se me olvidaban todas las lecciones en vano traté de recordarlas empezamos mal y cada vez fué peor precisamente aquel día tenía la idea de distinguirme creyéndome bien preparado pero no hice más que acumular falta sobre falta miss murston no cesaba de espiarnos con toda su entereza así cuando me dirigió la cuestión de los cinco mil quesos que mr murston cambió por bastones aquel día mi madre echó á llorar clara dijo miss murston con su voz más grave no me siento bien respondió mi madre vi á mr murston lanzar una ojeada á su hermana levantarse y coger el bastón juana dijo no podemos esperar ver a clara que resista con una gran firmeza los tormentos á que david se ha hecho á creedor clara se ha fortificado mucho pero no hay que exigir demasiado de ella david vamos á subir juntos hijo mío me arrastró hacia la puerta mi madre corrió hacia nosotros miss murston dijo clara veo que estáis medio loca y con esta frase la contuvo entonces vi que mi madre se tapaba los oidos y empezaba á sollozar mr murston me conducia á mi cuarto lenta y gravemente seguro estoy que se complacía en esta ceremonia de una justicia solemne pero apenas entré me sentí agarrado vivamente y mi cabeza pasó bajo su brazo mr murston le gritaba deteneos os suplico que no me peguéis he hecho todo lo posible para aprender pero no puedo dar la lección delante de vos y de vuestra hermana os lo juro en verdad ah con que no puedes dar la lección eso es lo que vamos á ver me tenía agarrada la cabeza con mucha fuerza pero yo trataba de zafarme y le suplicaba que no me pegase en vano a los pocos instantes sentí la impresión de las correas que acababa de atar á su bastón en medio de mi ira me apoderé de la mano que me sujetaba y la mordí siento en mis dientes que aun la mordería si la tuviese cerca de mí entonces me zurró como si hubiera querido matarme á palos a pesar del ruido que hacíamos oí que subían las escaleras corriendo oí que lloraban reconocí la voz de mi madre y de peggoty pero ya se había marchado cerrando la puerta con llave me había dejado revolcándome en el suelo presa del doble suplicio de mi dolor y de mi rabia impotente cuando recobré un poco la calma el silencio mas grande reinaba en la casa al mismo tiempo empecé á comprender que era malo escuché y asombréme de no oir nada me levanté y mirándome al espejo me asusté un poco al ver mi rostro encendido e hinchado los correazos me habían despellejado y sentía un escozor que me hace llorar aun cuando lo recuerdo pero qué era eso en comparación al remordimiento que me destrozaba el alma y que para mí no hubiera sido mayor á cometer un crimen empezaba á caer la tarde yo había corrido la persiana de mi cuarto cuando se abrió la puerta y entró miss muston con una taza de leche un pedazo de carne y pan que dejó sobre la mesa sin hablar una palabra mirándome con una entereza ejemplar en seguida se retiró cerrando tras sí la puerta llegó la noche y me senté creyendo que alguien vendría cuando renuncié á ver á nadie me desnudé me metí en la cama y empecé á pensar en todo lo que podrían hacerme lo que había cometido podía calificarse verdaderamente de acto criminal me prenderían corría peligro de que me horcasen jamás olvidaré el día siguiente á la hora de despertarme la primera sensación fué dulce empero no tardó en oprimirme el sombrío peso de los recuerdos de la víspera miss muston apareció antes de que me levantase me dijo que podía ir á pasearme al jardín durante media hora en seguida se retiró dejando la puerta abierta para que me pudiese aprovechar del permiso aprovecheme con efecto y lo mismo hice todas las mañanas mientras duraron los cinco días de mi encierro si hubiera podido ver á mi madre á solas me hubiera echado á sus brazos para pedirla perdón pero no veía á nadie me engañó todos los días á las oraciones miss muston venía á escoltarme hasta la sala allí como un joven proscrito debía pararme en el umbral de la puerta y rezada la oración mi calabocero me conducía solemnemente antes que se levantasen los demás notaba que mi madre estaba lo mas lejos posible de mí y con el rostro vuelto hacia otro lado de modo que me fuera imposible verla mr muston tenía una mano vendada difícil me será decir lo largos que se me hicieron aquellos cinco días ocupan en mi memoria el espacio de cinco años y se me quedaron grabados hasta los menores incidentes analizaba todos los ruidos de la casa que llegaban hasta mi oído en el interior la vibración de las campanillas el abrir y cerrar las puertas el murmullo de las voces los pasos en las escaleras fuera el viento la lluvia el eco de una risa de un silbido de una canción que me parecían mas lúgubres que los demás ruidos en mi soledad cómo describir la marcha incierta de las horas sobre todo la noche cuando me despertaba creyendo que era de día y reconociendo que aun no se habían acostado los de casa me quedaba aun por pasar una larga noche y qué sueños qué pesadillas durante mi sueño pero quizás el día no era menos desconsolador cuando sonaba de repente la voz de los demás muchachos en las horas de asueto y los observaba sin atreverme á acercar á la ventana temiendo adivinasen que estaba encerrado en fin era una sensación extraña la de mi propio silencio en medio de aquel continuo murmullo de sonidos y vida que me hacía recordar un aislamiento cuyo término no conocía la última noche de mi encierro me desperté sobresaltado oyendo que pronunciaban mi nombre en voz baja incórpóréme en mi cama y alargando los brazos en las tinieblas pregunté sois vos peggoty no me respondieron inmediatamente pero no tardaron en pronunciar mi nombre otra vez con un tono tan misterioso y temible que me hubiera visto atacado de una convulsión á no haber reflexionado que me llamaban por el ojo de la llave me dirigí á tientas hasta la puerta y aplicando mis labios al mismo estrecho pasaje repetí en voz baja sois vos mi querida peggoty sí hijo mío no muevas más ruido que un ratón ó de lo contrario nos oirá el gato comprendí que el gato era miss mouston y su cuarto estaba muy cerca mi querida peggoty mamá está muy enfadada conmigo oí a través de la puerta que peggoty hacía todo lo posible por retener los sollozos verdad es que otro tanto hacía también yo no no mucho me respondió qué van á hacer conmigo peggoty escuela londres tuve que hacer que repitiré estas palabras por segunda vez pues la primera olvidando separar mis labios de la cerradura no oí nada y cuándo peggoty mañana por eso sin duda ha cogido hoy miss mouston mis trajes y efectos y mi cajón sí el baúl veré á mamá mañana por la mañana después de estas palabras sueltas peggoty trató de dirigirme frases enteras cosa que consiguió poco más ó menos en estos términos david si no he venido a veros antes no creáis que por eso os quiero menos os quiero siempre lo mismo tal vez mas he creído serviros mejor no viniendo vos y otra persona me oís señorito me escucháis sí sí peggoty hijo mío prosiguió ella con acento de lástima quiero deciros que no debéis olvidarme pues yo no os olvidaré cuidaré á mamá como os he cuidado vos puede llegar el día en que quiera apoyarse en el brazo de su fiel peggoty yo os escribiré hijo mío porque aunque no soy una profesora sí 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 os aquí peggoty interrumpiéndose con sus sollozos se puso á besar la cerradura no pudiendo besarme á mí gracias gracias peggoty escribid a místresc woodmidge á chame y á emilia que no soy tan malo como les dirán escribidles que les quiero sobre todo á emilia me lo prometeis prometiómelo y cada cual de nuestro lado nos pusimos á besar la cerradura que aun recuerdo acaricié con mi mano como pudiera haber acariciado las mejillas de peggoty en seguida nos dijimos adiós y desde entonces sentí hacia peggoty una afeccion que me es imposible definir ella no reemplazaba mi madre porque una madre no puede ser reemplazada pero siento por ella un afecto como no lo siento por nadie de este mundo verdad es que era un afecto que tenía su parte cómica sin embargo no sé lo que hubiera hecho si hubiese fallecido al día siguiente por la mañana miss murston se presentó á la hora de costumbre y me dijo que iba á un colegio cosa que no era una nueva para mí como ella suponía díjome también que así que me vistiese bajase á la sala pequeña almorzar hallé allí á mi madre muy pálida y con los ojos encendidos me arrojé en sus brazos y le pedí perdón desde el fondo de mi alma oh david dijo habéis podido causar daño á una persona que quiero tratad de corregiros os perdono pero no podré olvidar david los malos sentimientos que abriga vuestro corazón le habían persuadido de que yo era una criatura perversa y esta idea la afligía más que mi partida por mi parte experimenté el mayor dolor traté en vano de probar el desayuno de despedida pero mis lágrimas caían sobre el pan y dentro de la taza de té los ojos de mi madre se dirigían de miss murston á mí y luego se inclinaban ó apartaban detúvose un coche á la puerta del jardín y un hombre entró en la sala miss murston exclamó cogí del baúl de mr copperfield la maleta fué llevada al carricoche de mi antiguo amigo el tartanero que nos había conducido á peggoty y á mi á ni peggoty ni mr murston se hallaban entonces en la sala clara dijo miss murston siempre con su voz grave todo está listo mi querida juana respondió mi madre adiós david te vas por tu bien adiós hijo mío estas vacaciones vendrás á casa y espero que ya te habrás corregido clara repitió miss murston ciertamente mi querida juana dijo mi madre reteniéndome en sus brazos te perdono hijo mío dios te bendiga clara volvió á repetir miss miss murston tuvo la amabilidad de conducirme hasta la verja del jardín y me dijo que esperaba me arrepindiese antes de exponerme á tener un mal fin subí al coche y el caballo se puso en marcha con ligereza capítulo cinco de david copperfield o el sobrino de mi tía de charles dickens esta grabación de librivox es de dominio público capítulo cinco me destirran de la casa materna podíamos haber andado una media legua y ya estaba mi pañuelo bañado de lágrimas de repente el tartanero paró su carricoche al mirar qué pasaba cuál no fué mi sorpresa al ver á peggoty salir de una cerca y subir á mi lado en fin después de abrazarme á su sabor me llenó los bolsillos de bollos y me dió un bolsillo siempre sin hablar una palabra después de otra después de otros cuantos abrazos finales bajó al suelo y echó á correr habiendo perdido en la campaña todos los botones de su vestido yo conservé uno como recuerdo el tartanero me miraba como si me quisiese preguntar si volvería aun mené la cabeza y le dije no no volverá entonces sigamos gritó el tartanero azuzando á su caballo que volvió á tomar el trote sin embargo después de haber llorado una media hora empecé á pensar que era completamente inútil llorar más con mayor razón cuanto que ni roderick random ni mi capitán de la marina real no habían llorado nunca si bien recuerdo en los momentos difíciles de su vida el tartanero viéndome en aquella nueva disposición me propuso extender mi pañuelo sobre las ancas del caballo para que se secase agradecíselo y consentí entonces me pude procurar la satisfacción de examinar la bolsa era de cuero y contenía tres chelines que parecían nuevos á fuerza de lo que peggoty los había frotado con estropajo y arena para darme más alegría pero lo más precioso de mi tesoro consistía en tres medias coronas envueltas en un papel sobre el que mi madre había escrito para david con mi cariño me conmoví de tal modo que supliqué al tartanero que me devolviese mi pañuelo pero tan mojado estaba que me aconsejó que no lo cogiese por lo cual hube de contentarme limpiándome los ojos con mi bocamanga después de algunos conatos de sollozos me aventuré á preguntar al tartanero si debía conducirme hasta el término de mi viaje y cuál es ese término me preguntó oh me respondió mi caballo reventaría antes de llegar á la mitad del camino os conduzco hasta los alrededores de yarmut donde os confiaré al mayoral de la diligencia que se encargará de vos barquis así se llamaba el tartanero se callaba tan buenas cosas que el haber respondido categóricamente á mis palabras era ya demasiado así creí que debía ofrecerle un pastelillo que se engulló flemáticamente de un solo bocado lo mismo que lo hubiera hecho un elefante sin embargo aventuró esta cuestión los ha hecho ella quién es ella peggoty sí ella ella es la que se encarga siempre de nuestra repostería le respondí de veras exclamó bartis juntando los labios como si fuera á silbar aunque en realidad no silbó y se contentó con mirar las orejas de su caballo en seguida añadió una muchacha muy juiciosa no es verdad ya le escribiréis de vez en cuando ciertamente que sí le respondí pues bien si le escribís no os olvidéis de decirla que barquis accede que barquis accede respondí inocentemente sí eso es pero regresando vos mañana á blunderstone le dije tristemente al pensar que yo ya estaría muy lejos podréis vos mismo cumplir vuestra comisión mejor que nadie no añadió hacedme ese favor con mucho gusto y con efecto aquella misma noche mientras esperaba la diligencia en yarmouth pedí recado de escribir y tracé las siguientes líneas mi querida peggoty he llegado bien barquis accede cariños á mamá tuyo siempre tu afectisimo posdata me dice que tiene mucho empeño en que te escriba lo de barquis accede así que hube satisfecho su deseo barquis volvió á guardar su obstinado silencio y yo cansado de tanta emoción como sufría desde hacía tiempo me acosté encima de uno de los almohadones del coche y me dormí hasta llegar á en la posada en que hicimos alto todo me pareció tan nuevo y tan extraño á mis ojos que renuncié á la secreta esperanza que había concebido en un momento esto es hallar algún miembro de la familia de peggoty quizás la misma emilia la diligencia estaba en el patio sin lodo y lista aunque aun no habían enganchado el tiro nada anunciaba que iba á salir para londres mientras la examinaba preguntándome al mismo tiempo qué sería de mi y de mi maleta aparecía una señora á una de las ventanas y dijo este niño es el viajero que llega de blunderstorn sí señora respondíle cómo os llamais copperfield no es ese el nombre añadió la señora no han pagado vuestra comida han pagado acaso la de un tal murston señora añadi si os llamais mr murston por qué pues habéis tomado otro nombre expliquéle á aquella señora lo que deseaba saber y ella entonces tiró del cordón de la campanilla y acudió á un criado william llevad á este jovencito al comedor el mozo que salió de la cocina al oir esta orden pareció sorprenderse muchísimo al ver que sólo se trataba de mí introdujeronme en una basta habitación cuyas paredes estaban llenas de mapas aun cuando aquellos mapas hubieran sido real y efectivamente los países que representaban se me figura que no me hubiera hallado en ellos tan desorientado como en el comedor en donde me encontraba parecióme usar de grandes licencias el sentarme con el sombrero en la mano casi fuera de la silla cerca de la puerta cuando el mozo cubrió la mesa con un mantel exprofeso para mí colocando un salero me puse más encarnado que un pavo a fuerza de tanta modestia sirviéronme unas chuletas con patatas el mozo destapó los platos y me dijo adelantándome una silla y ofreciéndomela con mucha urbanidad he pedido una pinta de cerveza si queréis algo más no traedla le dije dándole las gracias entonces llenó un vaso grande y mirándolo a través de la luz exclamó al ver su hermoso color en verdad que no cabe mejor no es verdad mucho que sí repetí sonriéndome pues me agradaba el aire amistoso de aquel mozo cuya cabeza era como la de un erizo su mirada era expresiva airosa la postura con que se mantenía allí de pie con una mano en la cadera mientras que con la otra levantaba el cristal coronado de la espuma ayer dijo se hospedó aquí un hombre fornido un caballero llamado top sawyer quizás le conozcais no creo que no un hombre que calza unas polainas lleva un sombrero de alas anchas y una levita oscura no tengo el gusto de conocerle me aventuré á murmurar con timidez pues bien vino aquí y pidió un vaso de esta misma cerveza se empeñó á pesar de mis observaciones bebióla y cayó al suelo muerto repentinamente era demasiado añeja para él prueba evidente que no debían habérsela servido contristóme mucho un accidente tan lastimoso y pensé y dije que sería más prudente beber agua sin disputa replicó el camarero cerrando un ojo y mirando con el otro el vaso lleno pero á los amos no les gusta que se dejen las cosas que se han pedido pues eso les humilla así si lo permitís yo me la beberé estoy acostumbrado y la costumbre es el todo no creo que me haga daño si me la bebo de un trago qué haré respondile que me haría un gran favor bebiéndola a condición que no correría ningún peligro grande fué mi susto al ver que se la echaba al coleto de un trago y tuve miedo de verle caer muerto de repente como el desgraciado pero la cerveza no le hizo gran daño al contrario se me figuró que se ponía más colorado oh qué es esto exclamó metiendo el tenedor en un plato serían por casualidad chuletas sí chuletas son respondile dios de mi alma añadió jamás pensé que fueran chuletas una chuleta es precisamente lo único que neutraliza los perniciosos efectos de esta cerveza qué feliz casualidad así pues cogiendo una chuleta con una patata con la otra comió con gran apetito y á mi placer se apoderó en seguida de otra chuleta y de otra patata y así hasta que dió fin con el plato cuando hubimos acabado de almorzar fué á por un pudding me lo presentó y pareció soñar con satisfacción durante algunos instantes qué tal os parece el pastel preguntóme saliendo de sus meditaciones es un pudding le respondí un pudding esclamó sí verdad es dios mío un pudding confeccionado con harina manteca y huevos mi pudding predilecto qué felicidad vaya vaya amiguito a ver quién de nosotros dos comerá más pusímonos á la obra inútilmente me gritó más de una vez ánimo qué podría hacer yo con mi cucharilla de tomar café contra él y su cucharón ni mi apetito contra el suyo no bien empezamos cuando me sacó gran delantera y la admiración me dejó inmóvil jamás había visto atracarse de pudding de aquel modo y así que hubo acabado echóse á reir como si aun siguiese comiendo como me pareció buen chico me atreví a pedirle tintero pluma y papel para escribir á peggoty no sólo salió á buscarlo inmediatamente sino que llevó su amabilidad hasta colocarse detrás de mí y mirar por encima del hombro mientras que borroneaba mi carta así que la hubo cerrado preguntóme a qué colegio iba a uno que está cerca de londres contestéle que era todo lo que yo sabía dios mío lo siento y por qué se puede saber porque en ese colegio fué donde rompieron dos costillas á un pobre niño sí señor dos costillas aquel infeliz tenía sí eso es cuántos años tenéis voy á cumplir nueve justamente su edad tenía ocho años y medio cuando le rompieron la primera y dos meses más tarde la segunda no pude menos de notar en alta voz que aquella coincidencia me era sumamente desagradable y pregunté cómo había ocurrido la cosa la respuesta no fué nada consoladora se componía de una sola palabra pero siniestra zurrándole la trompeta de la diligencia vino á interrumpir muy á propósito una conversación que no tenía nada de agradable eché mano al bolsillo con una mezcla de orgullo é incertidumbre al fin le pregunté debo algo un pliego de papel contestó el mozo habéis comprado alguna vez un pliego de papel no recuerdo el papel está este año muy caro a causa de la cuota seis sueldos por ahí veréis cómo nos tasan en este país no debéis nada más salvo la propina que queráis dejarme no hay para qué hablar de la tinta esa la pongo yo de mi bolsillo me puse como una amapola y pregunté tartamudeando cuánto puedo debo dar al mozo a no tener un enjambre de criaturitas que están atacadas de viruela bien seguro es que no recibiría una moneda de doce sueldos si no tuviese que mantener un padre anciano y una hermana moza aquí el criado se conmovió muchísimo no recibiría ni un maravedí si tuviese una buena colocación y me tratasen bien aquí me tendría por feliz en dar esa bagatela en vez de recibirla pero como las obras de la cocina y duermo encima de los sacos de carbón y al llegar a este punto el camarero rompió a llorar conmovíme no poco ante tamaños infortunios y me hubiera echado en cara mi mal corazón si me hubiese atrevido á darle menos de diez y ocho sueldos alarguéle pues bonitamente uno de mis tres chelines que recibió con profundo respeto y humildad sin olvidarse de probar en seguida si era ó no falso así que me vi instalado en mi asiento de rotonda desconcertóme un tanto la idea de que supiesen que había comido solo sin participación toda la comida que me sirvieron en la posada una señora que iba en el interior sacó la cabeza por el ventanillo y dijo al mayoral jorge tened cuidado de este chico porque si no se va á morir al mismo tiempo las criadas de la casa acudieron en tropel á la puerta de la cocina para admirar y reírse del joven fenómeno en cuanto al infortunado camarero no parecía turbarse ni avergonzarse al ver que me señalaban como una maravilla y hasta se adhirió á la admiración general si hubiera tenido una ligera sospecha entonces hubiera aclarado mis dudas pero era tal mi sencillez infantil y tal mi respeto á los mayores cualidades que las criaturas cambian demasiado prematuramente por la sabiduría mundana que ni siquiera imaginé que se habían burlado de mi debo confesar que me fué muy duro el verme convertido en ridículo y ser el blanco de las cuchufletas que se dirigían el mayoral y los otros la diligencia está muy cargada por detrás gritaba uno por qué no se ha colocado á ese niño en una galera decía otro la historia de mi supuesta voracidad no tardó en correr de boca en boca entre mis compañeros de rotonda y puedo decir que se rieron á grandes carcajadas en el colegio os van á hacer pagar por dos exclama uno debéis entrar con condiciones especiales añadía el de más allá y de todo esto lo peor es que comprendía que la vergüenza me impediría comer si nos parábamos en otra posada y con la prisa de ocupar mi asiento se me había olvidado coger los pasteles con efecto la diligencia hizo alto para que cenaron los viajeros con quienes no tuve valor de sentarme á la mesa por más que mi estómago me pedía alimento á grandes voces la parada aquella no interrumpió las chanzonetas pues un caballero con una voz ronca que durante todo el camino se había atracado de salchichón y dado sendos besos al cuello de una botella pretendía que yo era una especie de boa que en una sola comida devoraría lo suficiente para vivir un día entero y á renglón seguido para ser fiel con su sistema de no viajar sin provisiones sustituyó el salchichón con un pedazo de carne cocida que cortó él mismo habíamos salido de yarmouth á las tres de la tarde y debíamos llegar á londres hacia las ocho de la mañana nos hallábamos á últimos del verano hacia una noche hermosísima al pasar por algún pueblecillo trataba de figurarme lo que ocurriría en el interior de las casas y cuando los chiquillos corrían tras la diligencia para montar en la zaga algunos instantes me preguntaba si aquellas criaturas tendrían padre y si serían felices en sus casas podía dar campo ancho á mi imaginación sin hablar del punto á donde iba asunto que se prestaba á mas graves comentarios que los otros algunas veces mi imaginación me conducía al hogar materno á mis primeras sensaciones de la niñez á la ternura de mi madre y de peggoty y por último á aquella contienta en que había mordido á la noche fué mucho menos agradable pues aumentó el frío sentado entre dos caballeros uno de ellos el que me había comparado al boa estuve á punto de ahogarme por lo mucho que me apretaban cuando se dormían dos ó tres veces no pude menos de llamar su atención pero como esto les despertaba no lo hallaban de su agrado enfrente de mí iba una señora anciana que envuelta en una gran capa con pieles mucho más que una mujer parecía en medio de la oscuridad un haz de centeno viajaba con un cesto y como por el momento no sabía qué hacer con él pretestando que mis piernas eran cortas acabó por ponerlo debajo de mis pies fueme pues imposible estirarme ó encogerme pues si el menor movimiento mío hacía que sonase un vaso que iba en el cesto la dama me enviaba un puntapié al cual añadía este apéndice no puedes estarte quieto por fin despuntó el día y mis compañeros parecieron gozar de un sueño más plácido y ligero sin acompañamiento de terribles ronquidos que durante toda la noche habían sido para mí un verdadero tormento acabaron por despertarse unos después de otros y aun recuerdo mi sorpresa al oirles decir á todos que no habían podido conciliar el sueño esa sorpresa se renueva aun hoy en día y he notado invariablemente aunque sin darme cuenta de ello que de todas las debilidades humanas la que menos queremos reconocer es la de dormirnos en una diligencia qué maravillosa aparición fué para mi londres visto á cierta distancia la proximidad de la capital dio de repente gran realidad á las aventuras de mis héroes favoritos que todos ó la mayor parte habían acudido allí á probar fortuna sí pensaba he aquí esa ciudad que abunda más que otra cualquiera en prodigios y crímenes de toda especie esta frase debo haberla retenido de alguna novela pero no viene á cuento citar aquí todo mi monólogo que acabó en el barrio de a la hora señalada la diligencia nos dejó en la posada donde se hallaba el despacho de billetes no puedo decir si el parador era el del jabalí azul ó el del toro azul pero lo que sí recuerdo es que por muestra tenía un animal azul el mayoral me miró así que bajó el pescante y dijo en la puerta de la administración hay por aquí alguien que reclame un niño llamado murrston de blunderstone condado de suffolk nadie respondió una palabra os ruego que pronunciase el nombre de copperfield le dije con un aire que daba compasión hay alguien que reclame un muchacho inscrito bajo el nombre de murrston de blunderstone condado de y que responde al nombre de copperfield vamos no hay nadie añadió el mayoral no no había nadie echaba miradas inquietas á mi alrededor pero la tal pregunta no llamó la atención de ninguno de los que allí había excepto de un hombre que llevaba unas polainas que era tuerto y que sugirió la idea de ponerme un collar de cobre como un perro y de atarme en la perrera apoyaron la escalera contra la diligencia y bajé después de la mujer á quien he comparado con un haz de avena y que no se movió hasta que su cesto hubo llegado al suelo los viajeros no tardaron en desaparecer unos tras otros con ellos los equipajes y luego la diligencia como habían desenganchado el tiro los mozos la arrastraron y metieron en la cochera y a todo esto no venia nadie á reclamar al pobre niño que llegaba de blunderstone condado de suffolk cubierto de polvo más solitario que el mismo robinson cruzó entré en la administración así que me lo dijo el empleado pasé detrás de un mostrador y me senté en la báscula que servía para pesar los equipajes de los viajeros allí mientras que examinaba los bultos los baúles los registros etc respirando el perfume de una cuadra vecina me asaltaron infinidad de reflexiones nuevas cuánto tiempo podría pasar allí si nadie venía á reclamarme consentirían en dejarme allí hasta que hubiese acabado con los siete chelines que poseía me tocaría la suerte de dormir encima de uno de los bultos de los viajeros tendría que ir á lavarme por las mañanas á la fuente del patio ó me echarían todas las noches á la calle permitiéndome que entrase solo de día para esperar á la persona que debía recogerme y sobre todo lo que me pasaba era una equivocación ó negligencia intencionada quién sabía si mr murston había inventado aquel plan para desembarazarse de mí así que se acabaran mis siete chelines qué sería de mí los dueños del jabalí azul correrían el riesgo de verme morir de hambre en la administración y se verían obligados á enterrarme á sus expensas por qué no alejarme en seguida y regresar al lado de mi madre pero cómo hallar mi camino y si llegaba quién me recibiría no tenía seguridad en nadie más que en peggoty quizás haría mucho mejor sentando plaza de soldado ó de marinero pero quién me aceptaría á mi edad nadie estos pensamientos y otros mil parecidos me proporcionaron la fiebre y me hallaba en el apogeo de mis siniestras aprensiones cuando entró un hombre que se dirigió directamente al empleado este fue y me cogió por el brazo de la báscula donde me hallaba sentado y me entregó al recién venido como lo hubiera hecho con un bulto ya pesado y registrado al salir del despacho de la mano de mi individuo examiné a aquel hombre de elevada estatura joven aún con los pómulos salientes y con la barba tan negra como la de mr murston aunque no tenía el pelo tan lustroso como éste su frac raído tenía las mangas muy cortas el pantalón le llegaba al bolsillo y su corbata blanca no brillaba precisamente por su blancura en cuanto al resto de su ropa blanca no podía juzgársele pues brillaba por su ausencia sois el nuevo colegial me preguntó sí señor respondí con la persuasion de que salvo prueba en contrario yo debía ser el colegial en cuestión yo soy un maestro del colegio saludéle respetuosamente y le seguí no sabiendo á punto fijo si debía hablar con un personaje tan digno de una cosa tan vulgar como mi maleta así no me atreví a hacer alusión á ella hasta que nos hallamos á algunos pasos de distancia volvimos lo andado y el pasante dió algunas órdenes al empleado de las diligencias relativas al mozo que iría á recogerla á la mañana siguiente dispensad caballero le dije á los pocos pasos está lejos el colegio más allá de blackheat me respondió y comprendiendo que mis conocimientos geográficos no llegaban hasta tanto añadió a unas seis millas de distancia pero iremos en diligencia tan débil tenía el estómago que me horroricé á la idea de tener que ayunar durante el trayecto de seis millas arméme de todo mi valor para decir á mi conductor que le agradecería no poco si consentía en que comprase algo de comer pareció sorprenderse y después de haberme mirado bien y reflexionado mucho exclamó tengo que ir á ver á una señora anciana que vive cerca de aquí lo mejor será comprar pan y aquello que os plazca y almorzar en casa de dicha persona que irá á buscarnos un poco de leche buscamos pues una panadería y me decidí por un pan moreno que me costó seis sueldos después entramos en una tienda donde compramos un huevo y un pedazo de torrezno gasto que me dejó aun algunos sueldos del chelín que cambié en casa del panadero hechas estas provisiones atravesamos un barrio capaz de dar un vértigo á cualquiera á causa de lo poblado y bulicioso pasamos por un puente que debía ser el london bridge y llegamos al domicilio de la mujer en cuestión que habitaba en una casa de socorros fundada para veinticuatro pobres según la inscripción grabada en el frontispicio de la puerta principal el pasante del colegio salem levantó el picaporte de una de las portecillas de aquella casa que eran todas parecidas y penetramos en la estancia de una de aquellas veinte y cuatro viejas que soplaba la lumbre para que hirviese el agua en una cacerola pequeñita al ver entrar al pasante la vieja dejó su ocupacion y hasta creo que la oí decir ah es mi carlos pero al ver que el pasante no venía solo se levantó y restregó las manos un tanto turbada y haciéndonos una reverencia podríais aderezar el almuerzo de este jovencito dijo el pasante que si puedo respondió la anciana sí vaya si puedo qué tal va hoy mistress fitzson preguntó el pasante mirando á otra vieja que se hallaba sentada en un sillón al lado de la lumbre y escondida de tal modo debajo de una porcion de ropa que aun me doy la enhorabuena de no haberme sentado encima de ella por equivocacion no va muy bien respondió la primera hoy es uno de esos días malos siempre tiene frío y se me figura que si por cualquier casualidad se apagase el fuego también ella se apagaría para siempre entonces examiné con más atención á aquella pobre inválida por más que aquel día hacía calor ella parecía pensar solamente en el fuego hubiérase dicho que tenía celos de la cacerola como se la empleó en calentar el huevo y cocer el torrezno me cobró mala voluntad me amenazó con el puño durante aquella operacion culinaria luego aproximó aún más su sillón á la chimenea y envolvió por decirlo así el fuego como si ella hubiera sido así quien le prestara calor vigilándole con una desconfianza avara por fin mi almuerzo estaba cocido y el fuego libre así es que la vieja manifestó su alegría por medio de un acceso de risa que para decir verdad no tenía nada de melodioso sentéme para comer el huevo el torrezno y el pan gracias á un cuartillo de leche que fué á buscarme la primera vieja almorcé perfectamente mientras que saboreaba mi desayuno la primera vieja dijo al preceptor traeis con vos la flauta sí respondió el interpelado tocad algo añadió la vieja con tono zalamero tocad algo os lo suplico el pasante sin hacerse de rogar echó mano al frac sacó la flauta y ajustando los tres pedazos en que se hallaba dividida empezó á tocar inmediatamente quedóme la impresión que no había mortal que tocara peor la flauta que él imposible oir una cacofonía semejante no podré decir si las notas que daba formaban ó no lo que se llama un aire y si éste despertó en mí pensamientos más tristes pero el primer efecto de su influencia fué traerme á la memoria todas mis penas hasta el punto que se me saltaron las lágrimas el segundo fué el quitarme el apetito y el tercero darme tal sueño que apenas podía abrir los ojos aquel recuerdo me da sueño aún hoy día sí por más que hago dejo de ver aquel cuartito del hospicio con su aparador en una de sus esquinas sus sillones de respaldo cuadrado la escalera que conducía al cuarto de arriba la chimenea adornada con tres plumas de pavo real si hubiera podido presumir del sitio en que debía brillar un día su soberbia cola todo esto se disipa y desaparece ante mí tengo sueño no oigo la flauta y lo que oigo son las ruedas de la diligencia vuelvo á empezar el viaje y un tumbo me despierta de repente la flauta gime de nuevo y el pasante con las piernas cruzadas encanta melancólicamente á la pobre vieja la misma influencia reproduce los mismos efectos todo vuelve a desaparecer la flauta el maestro la vieja el colegio salem david copperfield y todo esto deja puesto á un sueño profundo aquella vez soñé que mientras que el artista ejecutaba aquella lamentable melodía la pobre vieja que cada vez se había acercado más y más á él en un éxtasis de admiración se apoyaba en su silla le besaba afectuosamente y separaba la música de repente yo me encontraba en un justo medio entre el sueño y la vela pero poco después tuve la seguridad que no soñaba al oir muy distintamente á la misma mujer que preguntaba á mrs fitzson verdad que esto es delicioso sí sí respondía la aludida mirando al fuego como si atribuyese á él todo el mérito de aquel encanto cuando le pareció que había dormido lo bastante el pedagogo guardó la flauta en el bolsillo y me sacó de allí la diligencia de salem no estaba lejos subimos al coupé pero tan predispuesto estaba a dormirme que a la primera parada cuando subió un nuevo viajero este se instaló en mi asiento y me colocaron en el interior donde estaba solo dormíme profundamente hasta que la diligencia subió al paso una cuesta entre dos hileras de árboles no tardó en pararse ya habíamos llegado al término de nuestro viaje andamos aun un poco y el pedagogo y yo nos encontramos frente al colegio salem casa de una apariencia triste rodeada de una pared de ladrillos bastante alta encima de la puerta se leían estas palabras salem house llamó el pasante antes de que se nos abriese miraron por un ventanillo con enrejado de hierro el que así nos inspeccionaba era un hombre de fisonomía dura de cerviguillo de toro de pelo cortado á punta de tijera y con una pierna de palo el nuevo seminarista dijo el pasante el hombre de la pierna de palo echó una ojeada al novato y al cerrar la puerta detrás de mi se guardó la llave en el bolsillo nos dirigíamos hacia la casa por una calle de árboles cuando llamó á nuestro conductor sin abandonar su portería volvimos la cabeza y le vimos con un par de botas en la mano durante vuestra ausencia mr mill ha venido el zapatero y me ha dicho que lo que es por esta vez no puede componerlas pretende que ya no queda ni un solo pedazo de la bota primitiva y se asombra de que hayáis podido pensar en la posibilidad de una compostura diciendo y haciendo le tiró las botas y el pobre pedagogo dió algunos pasos para recogerlas y las miró con aire tristísimo al llevárselas entonces eché de ver que las que llevaban los pies estaban bastante usadas y hasta podía distinguirse la media á través de una grieta sullen house era un edificio cuadrado de ladrillos con dos alas sin adorno de arquitectura en el exterior y con un mueblaje modesto aquella casa me pareció tan solitaria y silenciosa que pregunté á mr mill si habían salido los colegiales aparentó sorprenderse oyendo que yo ignoraba que nos hallábamos en la época de las vacaciones todos los niños estaban en sus casas díjome que mr creakle el director del colegio se hallaba tomando baños de mar con mi tres y miss creakle y en fin que me enviaban allí durante las vacaciones como castigo la sala de estudio en que me introdujo después de haberme explicado todo esto era una habitación triste larga y estrecha con tres filas de pupitres erizada todo lo largo de la pared de perchas para colgar los sombreros y pizarras dos pobres ratones blancos que su dueño había dejado allí recorrían todos los rincones de una jaula de forma de castillo buscando con sus encarnados ojos algo que roer en otra jaula más pequeña había un pajarillo que volaba de peldaño en peldaño sin cantar ni picotear una atmósfera extraña y de una fetidet repugnante hacía recordar á la vez el olor del cuero del papel mohoso y de manzanas encerradas largo tiempo que empiezan á fermentar las manchas de tinta abundaban tanto que no hubiera habido más si levantado el techo hubieran caído durante cuatro estaciones una lluvia de tinta una granizada de tinta y una nevada de lo mismo mr mill se separó de mí para ir á llevar las botas á su cuarto y tuve el placer de medir á lo largo y á lo ancho aquella sala é inspeccionar sus diferentes compartimentos de repente distinguí un pupitre encima del cual había una muestra de cartón y en ella escritas estas palabras con gruesos caracteres tengase cuidado que muerde pegué un respingo encima del banco temiendo que debajo del pupitre hubiese algún perrazo pero por mas que miré no vi nada y cuando mr mill al volver me halló allí me preguntó qué hacía perdonadme le dije busco el perro el perro qué perro no es un perro señor maestro pero sepamos de qué perro queréis hablar dé ese del que es preciso tener cuidado porque muerde no copperfield replicó vivamente no es un perro sino un niño se me ha dado orden de que os ponga este rótulo á la espalda siento mucho tener que empezar dando este paso pero esa es mi obligación y diciendo esto hízome bajar cogió el rótulo perfectamente dispuesto para el caso y me lo ató á la espalda como lo hubiera hecho con una mochila tenía el gusto de llevarlo encima á cualquier parte á donde iba no es fácil imaginarse lo que me hizo sufrir aquel rótulo aun cuando no fuese así siempre creía que alguien me miraba de nada me servía volverme y no hallar á nadie puesto que podía llegar cualquiera por la espalda y mis sufrimientos los agravaba aun el hombre de la pata de palo estaba autorizado para hacerme sufrir aquel tormento y si me sorprendía apoyado á un árbol ó á la pared me gritaba con su formidable voz eh copperfield enseñad el letrero ó daré parte cierta mañana me vi obligado á pasearme en el patio donde jugábamos y por el que iban y venian todos los empleados y abastecedores del colegio a fin de que el rótulo leído por los criados por el carnicero por el panadero les advirtiese que se guardasen de mí ya empezaba á tener miedo de mí mismo como de una especie de salvaje que mordía había en aquel patio una puerta carcomida en la cual los colegiales tenían la costumbre de esculpir sus nombres estaba literalmente llena de aquellas inscripciones hechas con la punta del cuchillo al leer todos aquellos nombres me preguntaba cómo este y el otro sabrán de vuelta de sus vacaciones que tienen un nuevo compañero de quien es preciso desconfiar porque muerde uno de aquellos nombres el más frecuente y más profundamente grabado era el de un tal j steerforth debe ser uno de los mayores me decía yo y leerá mi cartel con énfasis y me tirará de los pelos otro de los colegiales se llamaba tommy traddles este tal tommy me decía yo me pondrá en ridículo bajo el pretesto de que tendrá mucho miedo este tercero jorge temple hará unos versos á mi costa por fin en el colegio había cuarenta y tres internos según mr mill no hubo ninguno de aquellos cuarenta y tres que no hubiese escrito su nombre en la puerta y á cada cual le veía ya gritándome téngase cuidado que muerde semejante idea me perseguía al lado de cada pupitre y de cada banco en la sala de estudio al lado de cada cama vacía del dormitorio cuando yo mismo iba á acostarme por las noches me acuerdo que soñé varias noches seguidas con mi pobre madre cuando sólo quería á su desgraciado hijo luego soñaba también que comía en casa de la familia peggoty ó que viajaba con el cupé de la dirigencia ó que admiraba el apetito de mi infortunado amigo el mozo de la posada pero de repente aquellos diversos personajes arrojaban un grito de espanto al descubrir en mi espalda el fatal rótulo en la monotonía de mi vida y con la continua aprension de la apertura de las clases aquello era un suplicio insoportable todos los dias daba largas lecciones con mr mill y como mr y miss murston no se hallaban allí lo hacía bastante bien pero en el intervalo de estas lecciones me paseaba bajo la vigilancia del hombre de la pata de palo tuve tiempo de grabar en mi memoria todas las particularidades de aquella basta casa su atmósfera húmeda algunas losas verdes y quebradas del patio inmundo receptáculo á través de cuyas grietas filtraba el agua gota á gota algunos árboles de descolorito tronco que parecía que la lluvia los había regado mas que el sol les había prodigado sus rayos con preferencia á los otros mr mill y yo comíamos á la una a la entrada de un largo refectorio lleno de mesas de madera que olían á grasa después de comer volviamos á las lecciones hasta que llegaba la hora en que servían el té que mr mill tomaba en una taza de porcelana azul y yo en una de estaño durante todo el dia hasta las siete ó las ocho de la noche mr mill instalado en su pupitre especial de la sala de estudios estaba incesantemente ocupado con un registro una regla y unas hojas volantes que llenaba de números y de renglones mas tarde supe que así era como dirigía las minutas de cada uno de los discípulos para el semestre vencido así que terminaba su trabajo cotidiano cogía su flauta y tocaba con tal ardor que me parecía que iba á dejar allí hasta el último aliento aun me parece estarme viendo sentado en las salas mal alumbradas con la frente apoyada en una mano oyendo las tiernas y lastimosas melodías de mr mill ó repasando mis lecciones del día siguiente sí aun me veo allí pensando en la casa que fué mía en otro tiempo y en la playa de yarmut hallándome bien triste y solitario me veo atravesando la doble fila de camas del dormitorio y sentándome al borde de la mía para llorar porque peggoty no estaba allí para consolarme acostándome me veo bajando todas las mañanas una larga escalera y mirando la campana que me ha despertado esta misma campana me digo interiormente no tardará en despertar también á j steaforth y á mis demás con discípulos desconocidos idea terrible que no le cede en terror sino la que me representa el hombre de la pata de palo abriendo su verja enmohecida al temible crickle no puedo creer en verdad que mi carácter sea verdaderamente peligroso pero no me disimulo que mi rótulo me denunciará á todos mr mill no me habla mucho pero en cambio jamás me trata con dureza nos hacemos recíprocamente compañía sin hablarnos he olvidado decir que algunas veces hablaba consigo mismo poniendo los ojos bizcos apretando los dientes y los puños arrancándose los pelos sin causa conocida pero todo esto eran manías al principio me asusté mas luego no tardé en acostumbrarme fin del capítulo 5